...de un Da Vinci, el viejo Castillo bañado en sangre y su discípulo llorando. ¡Qué momento más tierno! Hasta se me ablanda el corazón. Pero Castillo, dentro de dos días en Cataño no se me va a ablandar el corazón. Porque vamos a estar solos tú y yo. Tus 190 libras de pellejos y arrugas contra mis 220 libras de puro músculo, Castillo. Mírate en un espejo. Considera dónde están todos aquellos que fueron leyendas junto contigo. La mitad están muertos, los demás están jubilados. No pretendas tratar de revivir la historia. La historia no se repite. Pasado mañana se acabó Huracán Castillo y seguirá el reinado del profe. La lección de hoy ha terminado. Las superestrellas de la lucha libre en el parque de pelota de Loíza. Este viernes a las 8 y 30 en la lucha estelar. ¡Choque tremendo! Cuando el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, se enfrenta a Hércules Ayala. ¡Guerra en parejas! Cuando los Invaders, número uno y número dos, se enfrentan al monstruo. La Máquina, Atula, Tumbocher y Rambo Ron Star. Miguelito Pérez choca contra el Heckman Bobby Taggart. TNC y los hermanos Youngblood se enfrentan a The Ninja Express. Mr. Bobo, Kendo Magasaki y el Super Black Ninja. Los cederistas en acción. Hattie Kid y Tiger Jackson chocan contra el Irish Reprechaum y Butch Cassidy. Víctor Chovica se enfrenta a The Antitán Crawford. Entra la General, 8 dólares. Menores de 11 años, 3 dólares. Todos los caminos conducen al parque de pelota de Loíza. Este viernes a las 8 y 30. Y este sábado todos los caminos conducen a la cancha bajo el techo de Caguas a las 8 y 30. Todas las grandes luchas en el evento estelar en la clave de Puerto Rico. Carlitos Colón se enfrenta al monstruo La Máquina, Atula, Tumbocher. Y en revancha, Los Invaders, Número 1 y Número 2 chocan contra Rumble, Rumble Star y Chiqui Star. Este sábado a las 8 y 30 en la cancha bajo el techo de Caguas.